de Venezuela para toda Latinoamérica Llanura del alma mía, posada de mis relatos Propiedad de no sé quién es tensión De no sé cuánto distancia, aún de no sé dónde De valor nadie sabe cuánto Te mandan una razón hoy a través de mi canto Que no morirás en llanura Mientras haya hombres machos Que trabajen orgullosos Sobre lomos de un caballo de treinta, cuarenta días Con animales de un gato Que no morirás llanura Aunque transformen tus cantos A sabiendas que tú sigo Llanura de mis encantos Ven en la música criolla La cédula de sus actos La cédula de sus actos Es muy natural a veces ya no mío tener quebrantos Aunque el tiempo no perdona ya no mío Te ves intacto Siguen vivos tus caminos Siguen tan puros tus campos Porque mi Dios te creó inmune a los malos tratos Siguen con vida tus ríos Aunque los hieran taladros Cada día de mañanita El rocío sobre tus pastos Refresca tu piel sedienta Y la humedece de encanto Sigue vivo el horizonte Calcetas, montes y bancos Pesteros llenos de garzas Cabanes, cuides, tautacos La pintura más hermosa Que Dios pintó en su descanso De dónde sacas mujer Que yo y que ando con otra No te das cuenta cariñito de mi alma Que estás perdiendo la calma Y eso a lengua se te nota A mí también me preocupa tu estado de ánimo Cuando tú sufres yo sufro y eso me destroza No deberías prestarle atención a la gente envidiosa De dónde sacas mujer Que yo y que ando con otra No te das cuenta cariñito de mi alma Que estás perdiendo la calma Y eso a lengua se te nota A mí también me preocupa tu estado de ánimo Cuando tú sufres yo sufro y eso me destroza No deberías prestarle atención a la gente envidiosa Date tranquila corazón Que yo te quiero con pasión Llorar no es la solución Piensa otra cosa Que has padecido algún dolor Esas son cosas del amor Date tranquila por favor No seas nerviosa Y si te cuentan Y si te cuentan que anduve con unas personas Y que me vieron en prácticas muy sospechosas No cabe duda mi amor Con sentido que fueron chismosas Me falta tu comprensión Pa' ser feliz en la vida Tengo salud Pasatiempos y placeres Un público que me quiere Y una esposa consentida Puedo decirles Puedo decirles que tengo de todo un poquito A mi Diosito doy gracias Él es quien me cuida Cuando me pierdo es Él Quien me ayuda a encontrar la salida Me falta tu comprensión Pa' ser feliz en la vida Tengo salud Pasatiempos y placeres Un público que me quiere Y una esposa consentida Puedo decirles que tengo de todo un poquito A mi Diosito doy gracias Él es quien me cuida Cuando me pierdo es Él Quien me ayuda a encontrar la salida Hoy necesito tu perdón Y mucha, mucha comprensión Para que nuestra relación sea bien fluida Que soy tu negro querendón Y tú la flor de mi canción Mi agua panela con limón Mi consentida Y si te cuentan que anduve con unas personas Fíjate bien que la historia no sea repetida Si nos queremos No hay necesidad de amargarnos la vida Y si te cuentan que anduve con unas personas Fíjate bien que la historia no sea repetida Si nos queremos Si nos queremos no hay necesidad De amargarnos la vida Mientras podamos Vamos a darnos cariño Con el cuerpo, con el alma Vamos a darnos de frente Sin importarnos cuánto espíen y murmuren Que critiquen y censuren Es costumbre de la gente Que nos tilden Que nos tilden de locos Que se muerdan los labios Que se coman las uñas Que se revienten Que nos tilden de locos Que se muerdan los labios Que se coman las uñas Que se revienten Pero que no nos toquen ni con pétalos de rosa Que no nos alcancen Que no nos molesten El amor es un camino Que un día vas a conocer Sea sin mí o sea conmigo Lo tendrás que recorrer Yo te propongo mi cielo Que antes del amanecer Ese cuerpo tan irresistible Que tanto he deseado Me dejes poseer Funcionaremos completos Tu querer y mi querer Subiremos al Olimpo Del amor y el placer Donde tú puedas comerme Donde yo pueda beber Ese néctar divino y precioso Dulcito y sabroso De tus labios mujer De tus labios mujer Y el tiempo Donde yo到底 Alg рассuno Están El amor Lольше De tu Morales Fog Mientras podamos vamos a darnos cariño, consentirnos y mimarnos con especial sentimiento Que quien nos mire se contagie y emocione viendo nuestros corazones animados y contentos Mientras podamos vamos a darnos cariño, consentirnos y mimarnos con especial sentimiento Que quien nos mire se contagie y emocione viendo nuestros corazones animados y contentos Corazones felices, corazones gozosos, campanitas de luz en movimiento Corazones felices, corazones gozosos, campanitas de luz en movimiento Mi corazón y el tuyo son dos nubes en lo alto, volando despacio en alas del viento Mientras podamos cariño, seamos tal para cual, vamos a vivir la vida de este mundo terrenal Tu la ninfa primorosa, yo el romántico ancestral que contigo y la luna bonita plasmo sus memorias en un tiempo real El corazón que te ofrezco floreció en el robledal Si tu me dieras a cambio tu corazón de cristal Con nuestros dos corazones formaríamos un nidal Y pudiera tu amor con mi amor prolongar la existencia Desde aquí hasta el final Música Música De quien será ese caballo que está ensillado bajo aquel árbol sombrío Veo que es en el mismo patio de la muchacha dueña de mis amorillos Que alguien me diga que hace ese caballo allí Del mismo palo donde yo amarraba el mío Fui sospechoso porque ayer también lo vi Y me supongo que ya lo ha visto un gentío Mi novia y yo nos peleamos Pero ya nos contentamos bañándonos en un río Y nos dimos un espacio de reflexión y albedrío Música De pronto es muy prematuro pero tengan por seguro que armaré tremendo lío Si alguien pretende quitarme la reina del caserío Música 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 El amor de mis amores es una india con el pelo renegrino Música Tiene ojitos matadores Música 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 a ti contra de mi voluntad, pues en verdad reconozco que te amo, tu amor furtivo el que alguna vez me diste, me fue invadiendo el corazón de palmo a palmo, y un cataclismo arrasador, contrariedades del amor, en una treta del dolor caímos derrotados, y tanto que quisimos vivir encadenados, al sortilegio que viven los enamorados, y un cataclismo arrasador, contrariedades del amor, en una treta del dolor caímos derrotados, y tanto que quisimos vivir encadenados, al sortilegio que viven los enamorados. Renuncio a ti, no me queda más opción, Es doloroso y difícil de aceptarlo, en mal momento me tocó dar este paso, no estoy de acuerdo pero alguien tenía que darlo, renuncio a ti en sana conversación, sin discusión ni pensar en maltratarnos, si alguna vez me quisiste y yo te quise, seamos amigos y vamos a respetarnos, que un cataclismo arrasador, contrariedades del amor, en una treta del dolor caímos derrotados, y tanto que quisimos vivir encadenados, al sortilegio que viven los enamorados, y un cataclismo arrasador, contrariedades del amor, en una treta del dolor caímos derrotados, y tanto que quisimos vivir encadenados, al sortilegio que viven los enamorados, al sortilegio que viven los enamorados.